Los Instrumentos Hoy suenan tristes y tus amigos llorando adiós Venimos hoy a despedirte con gran tristeza en el corazón Fuiste un músico excelente, las motos serán tu pasión Siempre amigo de los amigos y a tu familia le entregaste amor Música Gracias por todo lo que entregaste a la cultura y al folclor Y por siempre recordaremos tu alegría y tu buen humor Adiós Manolito querido, descansa en paz allá en el cielo Sabemos que estarás con Dios y ese será nuestro consuelo Música Música Para ti Manolito Música Música Música